Así caminamos tantas veces, al lado, pero cambiando atrás y adelante, sin saber que no hay como caminar en paralelo, hombro con hombro. Caminata de Teresa Aburto Uribe Rodeados por la quietud de la noche, caminábamos taciturnos por las calles vacías. Te sentía al lado mío, mas al mismo tiempo te ignoraba. Me sentía al lado tuyo y al instante me marchaba. Me encerraba en pensamientos, caminaba, temblaba, reaccionaba de pronto y a tu lado continuaba para seguirte escuchando sin yo musitar palabras. Y así la monotonía se repetía, no variaba. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. Caminamos, avanzamos sin llegar a nada, solo a un gran silencio, lleno de palabras. ¡Gracias!